¿Qué tal amigos de Facebook y seguidores de YouTube? Bueno, pues mi nombre es Vanessa Flores ¿Y qué crees? Te hago esta intenta invitación para que te inscribas a la compañía de Tupperware Es muy fácil iniciar este negocio Bueno, si eres una de las mamitas que no quieres descuidar a tus hijitos que tienes en casa o que eres una ama de casa o que tienes un trabajo y quieres generar unos ingresos extras, bueno, pues esta oportunidad es para ti. Estoy buscando chicas que sean de... que vivan en Estados Unidos, Puerto Rico o Hawái y que tengan deseos de pertenecer a esta compañía directamente. Bueno, tenemos muchos beneficios con uno de ellos es que puedes comprar todos los productos con un 25% descuento pero también puedes comprar productos a muy bajo costo y también puedes ganarte un carro, un viaje, desarrollar lo que es la carrera como es mi caso pero lo más importante es que vas a tener tu propio tiempo y el negocio lo puedes desarrollar desde tu casa desde la comodidad de tu hogar sin necesidad de descuidar a tu familia así que es muy fácil puedes usar el tiempo que tengas disponible para este negocio porque estamos buscando gente que es trabajadora comprometida y con ganas de salir adelante bueno, pues este negocio es ideal ya que Tupperware es una compañía de clase mundial que tiene más de 76 años en el mercado es una empresa altamente competitiva a nivel mundial y también nuestros productos que nosotros manejamos pues son de alto rendimiento y de gran calidad y garantía de por vida otra de las cosas que Tupperware nos ofrece es que puedes desarrollar la carrera como es mi caso puedes llegarte a ganar el carro de la compañía Tupperware y también llegar a tener tu propio cheque gracias a que puedes formar un negocio o un grupo de personas que también estén en lo mismo que tú bueno, pues este ahorita Tupperware está manejando dos membresías una que te cuesta 15 dólares que es la membresía virtual y la otra te cuesta 119 pero recibes un kit valorado en 370 que es todo lo que ves en esta parte todo esto te llega en una caja más aparte un kit de catálogos con los precios regulares donde tú ya puedes empezar a desarrollar el negocio la inscripción la puedes hacer tú mismo a través de mi link que yo te puedo proporcionar o proporcionándome los datos con toda la información que el sistema nos pide y así automáticamente yo te mando tu usuario tu contraseña y aparte tu página web para que empieces a desarrollar el negocio recuerda que el negocio lo puedes hacer desde tu casa desde cualquier parte de Estados Unidos Puerto Rico y Hawái y yo estaré aquí para ayudarte para asesorarte para proporcionarte información que tú no puedas obtener así que llámame mi teléfono es 714-750-5341 porque la membresía no nada más la puedes usar para negocios sino también para tu propio uso puedes comprar desde un producto hasta lo que necesites llámame nuevamente te repito mi teléfono 714-750-5341 porque estoy buscando gente bonita como tú adiós y y y y y y y y